el computador el computador computador la verdad que es muy necesario y más para lo que nosotros trabajamos yo sé que tú vas a seguir pero escaladora de banco computador el computador lo necesitamos para hacer muchos diseños la verdad que es para mí es la mano derecha porque lo uso muy bien en lo que lo necesito entonces bien de dónde venimos vamos a ver esta unidad de donde venimos venimos de ya hemos visto mira esta de la cuarta perla ya vimos roteadora router taladros el mototool y ahora vamos a ver el computador el computador es otra herramienta que de verdad que necesitamos si bien que vas a descubrir vas a descubrir para qué tener uno cuál puede ser y corre el draw ok entonces comencemos esta lección te preguntarás verdad green pero computador para qué vamos a tener uno gracias a dios y a la tecnología hoy en día la mayoría de personas tienen computador si es tu caso que no tienes uno me mirando cómo lo vas a poder conseguir y mirando si te vas a endeudar si vas a pedir uno prestado si alguien te lo va a regalar se puede ser el regalo para tu cumpleaños o algo así ve mirando la verdad que el computador lo necesitamos mucho mucho y yo te lo recomiendo bastante igual si no tienes computador si no hay forma que no importa arrancamos así igual vamos a ir trabajando y vamos a conseguir nuestras cosas así que pues si no se puede no se puede pero si se puede no lo dudes que hay que hacer un esfuerzo lo haces pero por favor trata de conseguirlo bien cuál puede ser cualquiera de estos no no cualquiera de estos no de los de este último el mag de pronto sí pero nosotros obviamente en los viejitos y esto no nos van a servir si tienes uno de esos puedes venderlo en un museo y con la plata o qué conseja la mentira si tienes una de estos de verdad que no no nos van a servir lo mejor es conseguir algo más nuevo yo de verdad no sé mucho computadores no me considero un genio de la informática ni nada de esto la verdad la última vez que compré computador fue cuando empecé a hacer estos cursos cuando pensé inicié mi proyecto para hacer los cursos tuve que comprar un computador y aprendí algo de los computadores aprendí que bueno deben tener una memoria que deben tener un disco duro entre la capacidad que puede almacenar deben tener un procesador que lo más importante a mí me pasó digamos para que tú me veas en esta cámara para poder también poner el audio aquí tengo aprovecho y te muestro mi bebé este micrófono que lo quiero mucho y que sirve mucho 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 también tenía que tener un buen computador y el que yo tenía no me servía entonces por eso te cuento que hice un cursito corto tuve que conseguirlo con procesador sé que es bueno los intel entonces me hablan que tenía que ser de core core se llama core y tres para arriba conseguir un core y siete medio muy buenos resultados entonces pues te aconsejo que compres un computador bueno o si lo tienes mira sobre todo que sirva para que corre el programa core el trabajo en los sitios donde venden computadores hay muchas personas muy expertas que obviamente te van a asesorar pregúntales siempre diles que tú necesitas este computador entre esta necesidad tú ya necesitas un computador para diseño y te van a aconsejar que computador lo importante es que corra este programa porque de pronto hace la inversión del programa lo vas a instalar y cuando te das cuenta tu computador no lo corría entonces no quiero que te pase eso ve cotizando lo para que puedas instalar este programa también donde donde te vendan el computador pregúntales si saben de este programa cómo lo puedes conseguir que hay escuchado que hay uno portable y bueno no sé bien cómo funciona pero si lo puedes conseguir te lo pueden conseguir pues perfecto entonces por favor consigue tu computador porque lo vamos a necesitar mucho mucho bien hasta aquí nuestra lección entonces qué vas a hacer en un minuto me vas a fijar los aprendizajes que has aprendido porque los aprendizajes se pierden si no se fijan otra cosa que te quería decir es si de pronto una unidad de una lección te parece así muy cortica tú puedes también aprovechar ese minuto para fijarte metas la verdad que cuando uno se fija metas y las escribe vuela 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 antes de yo hacer estos cursos antes de inclusive del canal de youtube escribí lo que quería y escribí hasta dónde quería llegar eso es potente potente no sé si has leído algo de programación neurolingüística de desoperación personal se ha leído algo de eso ya sabes de qué te está hablando entonces por favor fija tu aprendizaje y también tránsete una meta de pronto nuestros computadores vas a anotar core el drago vas a anotar que debo comprar uno que sea un buen procesador con buena memoria buena capacidad y me propongo que lo va a conseguir a tal fecha pues ahí ya te sirve fijar los aprendizajes entonces qué vas a hacer fijar el aprendizaje así que manos a la obra lo que sea un buen proceso no 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 Amén. Muy bien, ya fijaste tu aprendizaje y también trazaste tus metas o tu meta, así que que nos toca luz, cámara y acciones, que nos toca aplicar lo aprendido. ¿Cómo vas a aplicar lo aprendido? Cotiza un computador en tu ciudad, en tu zona, ve, mira que todo esto se trata de empezar a ensuciarnos las manitos, empezar como estamos tan comprometidos con este taller online, con este taller que nos va a cambiar la vida, entonces tenemos que empezar a tomar acción. Va a mirar opciones en la web, por Mercado Libre también aparecen muchos computadores, ve opciones, a veces yo sé que arman muchos que te estén vendiendo un teclado, que te venden una CPU, que este se puede armar, que después se puede avanzar, que bueno, en fin, hay muchas posibilidades, entonces mírala para que arranques con un presupuesto pequeño si no tienes de pronto bien presupuesto. Y cotiza el programa CorelDRAW, yo vengo insistiéndote desde hace rato para que al final cuando ya lo necesitemos no te coja sin fuera, así como dicen, entonces por favor cotiza y comparte en el grupo todo lo que vas aprendiendo, por favor, trata de compartir mucho, sea activo, date a conocer en el grupo para que hagas un mejor ambiente y hagamos entre todos un mejor ambiente. Bien, hasta aquí está la lección y ¿qué vamos a seguir? Ya mira, ya vamos en la cuarta, vamos por la quinta, la quinta perla de la impresora, es algo también muy muy buena esta unidad, yo sé que tú vas a decir green, pero estás pidiendo mucho, no, estoy pidiendo muy poquito, acuérdate lo que te dije, cuando uno hace una carrera técnica, ¿qué tiene que gastar? ¿qué tiene que invertir? Y al final, ¿cuáles son los resultados? Créeme, al final los resultados de este taller te van a sorprender todo lo que vas a poder hacer, ese es mi compromiso, esa es mi promesa formativa y yo la tengo que cumplir y sé que la voy a cumplir. Bueno, y tengo la confianza en que si yo pude y que si hay personas que en este momento hay unas personas que trajan conmigo, yo les enseñé y ellos pudieron aprender, tú puedes aprender, esto no es para súper dotados ni para personas especiales, todo el mundo lo puede hacer y yo sé que tú de mi mano lo vas a poder hacer. Bien, para ver la siguiente lección que tienes que hacer, dale play al siguiente vídeo, así que manos a la obra.